Los invitamos a que conozcan San Andrés Luzla, naturalmente mágico, que visiten esta gran región del sur de Veracruz. Nos da una gran identidad nuestras tradiciones, nuestro zon, la mojiganga, los globos de papel de China. Vengan a comerse un rico totoposte, un tamal de elote, la yuca, la malanga. Vengan a conocer nuestro mercado municipal. Un saludo a Veracruz en la hora nacional. ¡Suscríbete al canal!